del centro del país. Y bueno, pues ya le decíamos que es muy delicado lo que está sucediendo en Medio Oriente, en Israel. Yo, la verdad, es un tema que hay que abordar con los que saben, porque es un tema que tiene muchas aristas, es un tema que tiene, pues, ciertamente muchas posiciones y también es un tema donde impera desde hace muchos años la historia en ese lugar propiamente y la religión también. Pero imágenes como las que estamos viendo en redes sociales que no le vamos a repetir y no le vamos a pasar en estos momentos, yo no recuerdo haber visto hacía mucho tiempo o quizá nunca en un conflicto con las características que está tomando lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente. Mauricio Mechulam es internacionalista y él es un conocedor de todo lo que sucede en esa parte del mundo. Mauricio, primero, muchas gracias, es sábado, es fin de semana, pero nos convoca a pedirte que nos regales estos minutos de tu fin de semana para que nos ayudes a comprender lo que estamos viendo allá en Israel y lo que puede suceder en una situación de estado de guerra, como lo ha dicho el propio Benjamín Netanyahu, y por supuesto también la respuesta que dice que nunca la han tenido y nunca la van a tener como los mensajes que leíamos hace unos minutos y que dio a conocer en sus redes sociales. Qué gusto saludarte, Mauricio, muy buenos días. Muy buenos días y gracias, por supuesto, por la oportunidad de platicar con tu audiencia. Mira, es muy complejo lo que está pasando en este momento. Probablemente podemos hablar de una situación sin precedentes para que la audiencia pueda comprender. Se trata de un ataque masivo en distintas modalidades por parte de los grupos militantes de la franja de Gaza. Específicamente estamos hablando del grupo extremista que gobierna Gaza desde hace muchos años, el grupo Hamas, la chihad islámica y otras facciones. Y es un ataque que toma completamente por sorpresa a Israel. Hay que darse tres pasos para atrás para comprender tantito por qué ahora y por qué justamente sucede esta situación. Israel se encuentra en un momento muy complicado a nivel interno. Israel tiene el gobierno más extremista de toda su historia. Este gobierno extremista ha tenido inmensas repercusiones y esto es desde enero. O sea, esta situación que estamos viendo ahora se empieza a descomponer desde enero de este mismo año. No se entiende sin comprender el arribo de este gobierno extremista, la división interna dentro de Israel que esto va a generar, incluido, por ejemplo, las huelgas de objeción de conciencia por parte de pilotos, aviadores, la descomposición incluso al interior de las fuerzas de seguridad por la por la por la por la situación política a causa de la división interna por parte de este gobierno, manifestaciones prácticamente todos los sábados, todos los sábados dentro de Israel. Y esta situación interna también ha derivado en un incremento en las tensiones en la arena palestina, más especialmente en Cisjordania, regadas por parte del ejército israelí, una cantidad importante de muertos palestinos en este tipo de regadas, etc. Entonces, este es el contexto. Ahora, no estábamos particularmente en una situación, me refiero yo, esta semana o la semana pasada, en una situación muy diferente a la de hace un mes o la de hace dos meses o la de hace tres meses. Entonces, esto no es algo que puede entenderse como que una cosa llegó a la otra, como tradicionalmente sucede ahí, ¿no? Como un golpe llegó a otro golpe y entonces ese golpe llegó a otro golpe. No es el caso. Aquí estamos hablando de un ataque muy planeado, con muchísimo tiempo aprovechando las vulnerabilidades que está padeciendo Israel, o sea, sacaron partido de estas vulnerabilidades sin duda, y toman por sorpresa a las agencias de inteligencia, una inteligencia que se ha jactado a lo largo de los años de ser de lo más avanzado del mundo y que detenía cualquier clase de infiltración palestina desde Gaza hacia Israel prácticamente de manera inmediata. O sea, si se cruzaba un palestino, o sea, si se cruzaba un palestino, dos palestinos, tres, desde Gaza a Israel, estos eran detenidos inmediatamente. En cambio, ¿qué vimos ahora? El día de, bueno, hoy allá, muy temprano, desde las seis de la mañana, de pronto suenan las alarmas en decenas de ciudades israelíes. Esto no tiene precedentes. Y empiezan a lanzar cohetes, para que se entienda más o menos la dimensión, en un conflicto de los más importantes, se llegan a lanzar 700, 800 cohetes en un día. Hoy, a esta hora, de acuerdo con los registros que me van llegando, se han lanzado como 2.200 cohetes. Y además, estos ya abarcan ciudades de Israel Central, que solo ocurre cuando el conflicto escala muchísimo. Entonces, lanzan todos estos cohetes, pero sobre todo como una desviación de atención. Ese no era el foco, ¿no? Los cohetes son mandados, claro que toman a Israel por sorpresa, y mientras, paralelamente, penetran decenas y decenas de militantes de Hamas y de la yihad islámica hacia las comunidades israelíes que se encuentran alrededor de Gaza. Y esto es lo que está sucediendo ahora mismo, porque penetran hacia Israel. No, no, el ejército no los detiene, no estaban ni enterados. Es una acción muy veloz, una acción relámpago. Y entran dentro de las comunidades, tienen a un número indeterminado de rehenes civiles. Eso es lo que te iba a decir, Mauricio. En ese sentido, la parte civil, ¿qué es lo que sucede ahí? Porque hemos visto imágenes que hay gente que está en una fiesta. Lo veo a través de un tuit que sube el propio Pascal Beltrán del Río. Militantes palestinos atacaron hoy a los asistentes de una fiesta al aire libre en el Kibbutz del Urim, en el sur de Israel. Vemos unas imágenes, que esas sí nos las vamos a pasar, en una carretera, unos automóviles con gente civil afuera ya muerta. Ese nivel no lo habíamos visto, bueno, al menos yo nunca, Mauricio. No, no, es un ataque claramente muy con características de terrorismo en múltiples niveles, pero sí hay que mencionar que es complejo el término. Hay ataques en contra de civiles, al mismo tiempo hay ataques en contra de policías, en contra de militares, porque también está sucediendo esto en distintas estaciones del ejército. Ya tomaron un número indeterminado de rehenes militares también, y hasta donde tenemos entendido, algunos de ellos los están llevando a raza. Y sí, están entrando en contra de civiles, porque los toman rehenes y varios, no se sabe hasta este momento la cantidad de personas que están muriendo en este tipo de ataques, como clásicos ataques terroristas en donde se toma rehenes civiles que quizás estaban, como dices, en una fiesta o estaban en su casa o estaban en algún sitio público, y además esto en múltiples niveles. Ahora, quiero nada más señalar esto. Esto está siendo claramente una acción relámpago por parte de Hamas y de la jihad islámica y otras facciones de contra de Israel, y Israel, por lo que yo puedo presumir, va a lanzar una respuesta también sin precedentes. Sí, lo dijo el propio Benjamin Netanyahu en su video, que no habrá precedentes en la respuesta que van a tener. Y están ante personajes que están dispuestos a morir, además, Mauricio, que eso le pone un ingrediente mucho más complicado a estos ataques terroristas. Seguramente las próximas horas y quizás días van a ser esta absorción del shock por esta situación inmediata, que es la cantidad de rehenes que están siendo tomados, etcétera. Pero lo que vamos a ver es seguramente una planeación de una cantidad de bombardeos, posiblemente una incursión militar por parte del ejército israelí en contra de Gaza, y van a tener menos restricciones en cuanto a disparar fuego vivo en contra de zonas que son densamente pobladas, lo que va a generar, lamentablemente hay que decirlo, una cantidad de muerte muy importante al interior de Gaza. Eso ya lo podemos ir prediciendo, porque todas las restricciones que se han tomado en los últimos conflictos, sobre todo los que ocurrieron después del 2014, es algo que no va a ocurrir ahora, porque Israel va a decir, a mí me atacaron, me atacaron de esta manera, un ataque terrorista masivo, un ataque contra civiles, contra la comunidad. Yo tengo el derecho de responder, y va a responder, y eso va a generar una situación también sin precedentes. Hay un efecto político muy importante desde ya, porque jamás puede, sin duda, levantar la bandera de una victoria temprana, porque lo es, porque militarmente lo es. Y también además señalar que no es la única arena en donde se puede manifestar el conflicto. Israel tiene múltiples frentes, hay otras situaciones ocurriendo, por ejemplo en Cisjordania puede haber mayores levantamientos populares, pueden haber también ataques terroristas en Cisjordania, y puede eventualmente, lo que sería muy lamentable, porque se complicaría mucho, pero puede eventualmente también entrar al conflicto la milicia libanesa chiita de Hezbollah, que está mirando muy de cerca lo que está pasando, y posiblemente existan condiciones para que también entre con bombardeos en contra de Israel desde el norte, Israel en su caso tendrá que responder en estos múltiples frentes, y el asunto puede complicar. Y bueno, detrás, detrás sí decir que está, sin duda, está Irán, porque Irán es uno de los países que financian y que arman a Hamas, especialmente a la chihad islámica, y por supuesto a Hezbollah, y esto tiene que ver con una conflictiva mayor que Israel tiene con Irán, Israel ha bombardeado oposiciones iraníes en Siria desde hace años, y algún tipo de respuesta se estaba esperando, lo que pasa es que la respuesta está viniendo desde el sur de Israel. Pues Mauricio, de verdad apreciamos mucho que nos ayudes a contextualizar esto que está ocurriendo en esta región del mundo, que es muy delicado, y ya también veremos, porque también tendrá sus repercusiones en la geopolítica, veremos las posiciones de las grandes potencias, porque ya también hemos visto algunos mensajes, tanto de Estados Unidos, de Chile y de algunas otras zonas del planeta. Mauricio, gracias siempre por estos minutos. Muchísimas gracias a ti, al contrario. Hasta pronto es Mauricio Meshulam, él es internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Delicado, grave lo que está ocurriendo.